Mi nombre es Javier Arellano, pertenezco a la Vicerrectoría de Investigación y Extensión de la Universidad Nacional de Santander en Bucaramanga. Estamos participando en esta capacitación gracias a la invitación y al proceso de selección que hizo Impulsa Colombia. Y aprovechando muchas de las experiencias de los ex directores de AUPM, llegamos a la conclusión que las capacidades a nivel nacional, nos está faltando ese centavito para el peso, nos está faltando ese impulso y tener esos referentes de casos exitosos que nos permitan desarrollar nuestras labores como gestores tecnológicos que hemos venido formándonos de una u otra forma en los últimos años.